Tomamos un tren de la compañía Fancy Pan rumbo a Sapa, situada en el norte de Vietnam. El tren de la compañía Fancy Pan rumbo a Sapa, situada en el norte de Vietnam. Los primeros franceses llegaron a Sapa en 1909. Con su clima continental atractivo, pensaron que era el lugar ideal para el descanso y la recuperación. En 1912, levantaron un sanatorio militar para los oficiales. Desde la década de 1920, la ciudad vio aparecer importantes villas privadas construidas por franceses adinerados. La ciudad de Sapa se encuentra a una altitud de 1.600 metros. El clima es templado y húmedo en verano y el frío y la nieve pueden aparecer ocasionalmente en invierno. La población de la provincia es de 36.000 y en la ciudad habitan unos 7.000. El 15% son vietnamitas y el resto lo componen hasta 5 grupos étnicos, siendo los principales los Homong Dao, que representan el 52%, y los Tai, con un 25. Los Homong cuentan con una población total de 600.000 personas. Pertenecen a la familia chino-tibetana y emigraron desde el sur de China al Vietnam hace unos 250 años. Esta etnia se divide en varios pueblos que se distinguen por el traje, el dialecto y las costumbres de las mujeres. Los Homong de Sapa se llaman Homong Negro debido al color de su ropa. La ropa de los Homong se hace principalmente del cáñamo que ellos mismos cultivan y tiñen. El cáñamo tiene una textura similar al lino. Estas etnias no hablan ni entienden el vietnamita. La Ochai es un pobrecito de casas de madera con tejados de uralita rodeado por la exuberancia de estas tierras. Iniciamos una caminata de unas tres horas de duración por el fondo del valle, siempre acompañados por mujeres homong negros que nos quieren vender sus mercancías. La primera parada será en un colegio al que llegamos justo en el momento de acabar las clases. ¿Iniciar a los ngoices? ¿Iniciar a los? ¿Un colegio al ¿Iniciar a los? Buen ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! A 80 kilómetros de Sapa se encuentra el mercado de Cancáu, en un valle rodeado de altas y extrañas montañas y a tan solo 7 kilómetros de China. En el mercado se intercambian todo tipo de productos que cubren las necesidades de estas minorías en esta zona remota del Vingar. Mientras los niños vestidos con sus trajes dan una encantadora nota de color, los jóvenes asisten al mercado con la esperanza de encontrar su media naranja o al menos aprovechar el momento para charlar e intercambiar noticias de sus vecinos. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Vale? 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 ¿No hay aquí más? ¿Se da aquí o aquí también? ¿No hay un video de utilizar más? Hola, ¿quién? ¿No está suena? ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El licor de maíz vendido en el mercado sirve para cerrar la venta del ganado. Aquí un búfalo puede llegar a costar unos 400 euros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!